Parikiwa Studio Techo Imana Parama 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 Paria Hueña Seme Parama 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 Nya tigironi higinizi Nya tigironi higinizi Diwecho wechi mutamu wanga Kadala wecho wechi mutamu wanga Jabanyo wecho wechi mutamu wanga Ano rumamu wanga dagi wu nya semi Rumamu wanga dagi wu nya semi Iweche mduwaka dagi wu nya semi Wiche mitinga dagi wu nya semi Wiche mikaya dagi wu nya semi Mujer midura da vio mi nadiamboye Kanarijadiri mwakumi mama Tarijukwili mwakumi Kanarijadiri mwakumi mama Umiyo inja kwayini lemna lemna Lama Yaduno lamna Lama mama Kalando singa nani biro lemone Lama Amama lamna Lama mama Kanilemna kileme Lama Katagotiene Lama mama Kalisto o wino baba Wapi Calvin's to us Lama mama Wapi Yaduno yadi Mwakumi 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 Tehidiri Mwakumi Mwakumi Mabende ni siriweza Kikite mkosa nilando Kikite mkosa nilando Kusepe manangiyogo Imaginde semi Yomana nyogo Ema uoyo kuma Sepe mananyesu sirina Ema jinde semi Yomana bayogago Ema uoyo kuma Mkiketo eragi wifu mingi Kikina mingi kiketo erama Chuki mingi kiketo erama Ki mele mele kiketo erama Ki ere ere kiketo erama Omiyo inja kwa yini lemna lema Lama Nani no lamuna Lama mama Kala no singe nani biro limone Lama Lama lamuna Lama mama Karunyako yugi Nani nani biro limone Nani biro limone Ema keto erama Nani biro limone Ema keto erama Nani biro limone Nani biro limone Nani biro limone Ema keto erama Nani biro limone ¡Séba! Ha 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.